Hola que tal amigos, es un gusto saludarlos aquí en Fama con las noticias más relevantes del mundo del espectáculo. Luego de que hace unas semanas se pintara el cabello del mismo tono que el cuero, utilizado por una marca muy famosa de bolsos, la cantante Lady Gaga volvió a impresionar a sus fanáticos tras raparse totalmente la nuca. De acuerdo con varios portales de internet, Lady Gaga mostró su cabeza con la parte de la nuca rapada. Este efecto tiene un truco, puesto que se trata de la parte baja de la nuca y a no ser que lleve el pelo recogido no se puede apreciar el rapado. Asimismo, la intérprete mostró su último look a través de su cuenta de Twitter, en la cual publicó que aún tiene glamour en la parte delantera de su cabeza. Aunque nunca han confirmado su romance, cada vez se les ve más juntos a Yung Mayer y Katy Perry y ahora se dice que fueron a ver un show de striptease en Las Vegas, los cantantes se dieron una escapada junto a otros amigos a la ciudad del pecado y acudieron a un popular club de striptease, según indica varios portales de internet. Después de su visita a ese lugar, se fueron al Hotel Wynn, famoso por ser el lugar donde el príncipe Harry se desnudó. Apenas el fin de semana trascendió que los cantantes habían tenido una fuerte pelea en una fiesta luego de los premios MTV. Luego de que se cumpliera el trigésimo aniversario de la película E.T. y del lanzamiento de una edición especial, la película E.T. el extraterrestre dirigida por Steven Spielberg, regresará a la pantalla grande el próximo 3 de octubre. Según varios portales, solo será un día en que este peculiar extraterrestre volverá a las salas de Estados Unidos, donde quienes acudieron de niños a ver las aventuras del enternecedor ser venido del espacio tendrán la oportunidad de repetir en los cines esa mágica sensación, ahora acompañados de las nuevas generaciones. La ex Spice Girl, Mel B, suele sorprender con sus atuendos llamativos, pero esta vez lo hizo por posar semidesnuda para una campaña para prevenir el cáncer de seno. Varios hitos publican una imagen de la cantante en la que aparece sin ropa en la parte superior de su cuerpo, pero sus senos son cubiertos por las manos de su esposo, Steven Belafonte. La imagen de la cantante de 37 años aparece en el número más reciente de la revista Cosmopolitan. Hasta aquí la información del espectáculo, ya lo sabes, tenemos un portal para ti, visítanos www.uniradiofama.com, donde puedes encontrar varias noticias de famosos, agréganos a Facebook también, Uniradio Fama, para que te lleves boletos para el cine y para conciertos. Yo soy Julio Jauregui, y no me despido, pues como siempre digo, el show debe continuar.